hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal les saluda lure en esta ocasión les voy a estar compartiendo el plan de ofertas para la farmacia de cbs estas ofertas van a comenzar el día 13 de octubre y se van a terminar el día 19 de octubre esta semana está un poquito más lenta entonces yo aquí les voy a estar mostrando las ofertas que nos van a estar quedando a un mejor precio la primera oferta es en los cosméticos de maybelline esta semana van a estar en especial a compras dos productos y vas a recibir un easy be de 5 dólares esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta aquí para esta oferta vamos a comprar los productos más económicos que son estos cuadritos en sombra estos en el cbs que yo voy están a precio regular de 4 dólares con 19 centavos vamos a comprar dos en las 12 nos hace un total a pagar de 8 dólares con 38 centavos vamos a restar 2 dólares de un cupón manufacturero de 2 de descuento en la compra de una este cupón lo hemos estado encontrando en la farmacia de cbs el cupón tiene límite de 1 por día y por compra por este motivo solamente vamos a usar un cupón después de este cupón se nos hace un total a pagar de 6 dólares con 38 centavos pero estaremos recibiendo un easy be de 5 dólares por esta oferta después del easy be nos quedan por un dólar con 38 centavos si lo dividen entre las dos nos queda cada una por 69 centavos pero aquí para esta oferta la máquina roja va a estar dando un cupón instantáneo recuerden escanear su tarjetita roja antes de hacer esta oferta para que puedan incluir el cupón y usando ese cupón esta oferta les puede quedar completamente gratis y con ganancia aparte de eso si ustedes tienen dos cupones de 2 de descuento en la compra de una que hemos estado encontrando en la farmacia de cbs si ustedes desean pueden dividir esta oferta comprando primero una sombra después pueden comprar la otra sombra así de esta manera pues van a poder utilizar dos cupones y van a obtener más ganancia en esta oferta y si ustedes no tienen este cupón de 2 dólares que aquí les estoy mostrando con el cupón instantáneo esta oferta pues también les puede quedar bien económica la siguiente oferta es en los pañales de haggis esta semana van a estar en especial a gasta 20 dólares y vas a recibir un easy be de 5 dólares esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta el precio de estos pañales va a ser de dos paquetes por 20 dólares vamos a comprar dos haciéndose un total a pagar de 20 dólares vamos a restar 3 dólares de dos cupones manufactureros de 1.50 de descuento en la compra de uno este cupón lo recibimos en el smart source del día 15 de septiembre después de los cupones vamos a pagar 17 dólares pero aquí estaremos recibiendo un easy be de 5 dólares por esta oferta después del easy be nos quedan por 12 dólares si lo dividen entre los dos nos queda cada uno por 6 dólares pero aquí en esta oferta si ustedes tienen el cupón de la máquina roja de 3 de descuento si gastan 15 en pañales o si gastan 20 dólares en pañales lo pueden incluir y usando ese cupón van a pagar 9 dólares si lo dividen entre los dos paquetes les queda cada uno por 4.50 que este pues ya es un mejor precio entonces revisen bien sus cupones de la máquina roja para si tienen este cupón pues lo pueden guardar para la siguiente semana la siguiente oferta es en las lociones de nivea estas zonas de 8.4 onzas estas lociones van a estar en la oferta de compras 2 y vas a recibir un easy be de 5 dólares esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta el precio de estas lociones es de 4.99 cada una están a precio regular recuerden que los precios pueden variar dependiendo del cbs al cual ustedes vayan aquí como vamos a estar comprando dos se nos va a hacer un total a pagar de 9 dólares con 98 centavos vamos a restar 4 dólares de dos cupones manufactureros de 2 de descuento en la compra de una este cupón lo encuentran en el smart source del día 29 de septiembre también estuvo disponible para imprimir y también lo tuvimos en la aplicación de cbs después de estos dos cupones se nos hace un total a pagar de 5 dólares con 98 centavos esto es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un easy be de 5 dólares por esta oferta después del easy be nos quedan por 98 centavos si lo dividen entre las dos nos queda cada una por 49 centavos que es un excelente precio para estas lociones de nivea aparte de eso si ustedes llegaran a tener algún cupón de la máquina roja que sea para loción del cuerpo lo podrían incluir aquí en esta oferta y quizás les pueden quedar completamente gratis o mucho más económicas entonces aquí tenemos una muy buena oferta en loción para el cuerpo otra oferta también muy fácil de hacer es en los desodorantes de michu esta semana van a estar en especial a 2.99 no nos van a estar regresando easy be's pero estaremos recibiendo un cupón manufacturero de 2 de descuento en la compra de 1 este cupón lo vamos a recibir en el smart source del día 13 de octubre después de ese cupón este desodorante nos queda por 99 centavos que también es un buen precio y aquí en esta oferta también si ustedes tienen cupón de la máquina roja que sea para desodorantes lo pueden incluir y también les pueden quedar más económicos entonces aquí tienen esta oferta si ustedes necesitan comprar desodorante la siguiente oferta es en las pastas dentales de colgate max o también está calificando la 2 en 1 estas pastas van a estar dentro de la oferta de compras 1 y vas a recibir un easy be's de 2 esta oferta tiene límite de dos veces por tarjeta el precio va a ser de 2.99 cada una para estas pastas no tenemos cupones entonces vamos a pagar 2.99 pero estaremos recibiendo un easy be's de 2 por esta oferta después del easy be's nos quedan por 99 centavos si ustedes tienen este cupón de 50 centavos en la compra de una pasta colgate este cupón es up only esta pasta dental les puede quedar por 49 centavos entonces aquí también tenemos esta oferta si necesitan pasta dental pero si no les surge es mejor esperar a una mejor oferta ya que por lo regular en cbs podemos obtener pasta dental completamente gratis la siguiente oferta es en el body wash de irish spring esta semana va a estar en especial a compras 2 y vas a recibir un easy be's de 3 dólares esta oferta tiene límite de 4 veces por tarjeta el precio va a ser de 2 por 8 dólares aquí para esta oferta vamos a comprar 2 en los 12 nos va a ser un total a pagar de 8 dólares vamos a restar unos 50 de dos cupones manufactureros de 75 centavos de descuento en la compra de 1 este cupón lo pueden imprimir en la página de irishspring.com después de esos dos cupones vamos a pagar 6 dólares con 50 centavos pero estaremos recibiendo un easy be's de 3 por esta oferta después del easy be's nos quedan por 3 50 si lo dividen entre los dos nos queda por un dólar con 75 centavos cada uno aquí en esta oferta si ustedes tienen el cupón de dos de descuento si gastan 6 en body wash cupón de la máquina roja entonces les quedan por 1 50 o a 75 centavos cada uno que pues este es un mejor precio espero pues tengan este cupón o si no también a veces da un cupón de dos de descuento si gastan 8 en body wash aquí es cuestión de que ustedes chequen sus cupones a ver cuál es el que ustedes tienen la siguiente oferta es en los rastrillos de chic desechables esta semana van a estar en especial a gasta 15 dólares y vas a recibir un easy be's de 5 esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta el precio va a ser de 5 99 cada uno vamos a comprar tres paquetes de rastrillos en los 13 nos va a ser un total a pagar de 17 dólares con 97 centavos vamos a restar 5 dólares de un cupón manufacturero que tenemos en aplicación de cv es este cupón es de 5 de descuento en la compra de 2 también vamos a restar 3 dólares de un cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de 1 este cupón lo vamos a recibir en el smart source del día 13 de octubre después de los cupones vamos a pagar 9 dólares con 97 centavos pero estaremos recibiendo un easy be's de 5 dólares por esta oferta después del easy be's nos quedan por 4 97 si lo dividen entre los tres nos queda cada uno por un dólar con 65 centavos que este tampoco es mal precio pero si ustedes llegaran a tener cupón de la máquina roja que califique para este tipo de rastrillos pues lo pueden incluir para que también les queden un poquito más económicos y la siguiente oferta es de la promoción de gasta 20 dólares y vas a recibir un easy be's de 5 dólares esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta están calificando varios productos yo les hice una opción comprando los shampoo de pantene estos van a estar a 3 por 12 dólares vamos a comprar 3 para completar la oferta vamos a comprar las bolsas de tie pots estas van a estar a 4.94 cada una vamos a comprar dos bolsas y aquí la compra queda de la siguiente manera en los pantenes se nos hace un total de 12 dólares en las dos bolsas de tie pots se nos hace un total de 9 dólares con 98 centavos si sumamos estas cantidades se nos hace un total a pagar de 21 dólares con 88 vamos a restar 5 dólares de un cupón de 5 de descuento en la compra de 3 pantene este cupón lo vamos a usar de la aplicación de cvs también vamos a restar 2 dólares de un cupón de 2 de descuento en la compra de una bolsa de tie pots este cupón lo vamos a usar de la aplicación de cvs y también estaremos restando 2 dólares de otro cupón manufacturero de 2 de descuento en la compra de una bolsa de tie pots este cupón lo vamos a usar del png de octubre después de los cupones se nos va a hacer un total a pagar de 12 dólares con 88 centavos pero estaremos recibiendo un cv de 5 por esta oferta después del cv nos quedan por 7 88 si lo dividen entre los 5 productos nos queda cada cada uno por un dólar con 57 centavos que este pues es un buen precio ya que estamos trayendo detergente pero aquí en esta oferta si ustedes tienen el cupón de la máquina roja de 3 de descuento si gastan 12 en shampoo lo pueden incluir ya que en los pantene estamos completando 12 dólares usando ese cupón de la máquina roja estos productos nos quedan por 4 dólares con 88 centavos si lo dividen entre los 5 productos nos queda cada uno por 97 centavos que es un excelente precio para el tight entonces aquí tenemos esta opción para hacer la oferta de gasta 20 y vas a estar recibiendo un cv de 5 dólares y pues estas son las ofertas que les tengo para la siguiente semana de cvs muchas gracias por ver este vídeo si son nuevos visitando el canal los invito a suscribirse les agradecería mucho que me regalen un like y que compartan el vídeo con otras personas para que puedan aprender a usar cupones en cvs walgreens y otras tiendas hasta luego